El mensaje de la red eclesial de la Amazonía Boliviana Estamos siendo testigos del clamor de la Madre Tierra y de los pobres en la Amazonía. Por esta razón, desde la red eclesial de la Amazonía Boliviana, Repam Bolivia, hacemos presente nuestra voz e indignación frente a hechos que desesperan por la falta de respeto al prójimo y a la casa común. Desde el año 2013 se han ido implementando leyes y decretos supremos denominados incendiarios y ecocidas. En el 2013 la ley 337 del perdonazo de desmonte, en el 2014 la ley 502 ampliación del perdonazo, en el 2015 la ley 739 mayor ampliación del perdonazo, en la ley 740 ampliación del tiempo y función económica social, la ley 741 desmonte de 20 hectáreas, en el 2019 la ley 1171 manejo de quemas, el decreto supremo 3874 procedimiento abreviado de soya transgénica, HB4 biodiesel decreto supremo 3933, quemas controladas de Beni Santa Cruz y ley departamental de Beni sobre el plus, y normas del anterior gobierno que promueven el desmonte y la quema de bosque, en el 2020 ahora el decreto supremo 4232 del 7 de mayo, que viabiliza el uso transgénico en Bolivia, siendo así que se prosigue la política que favorece a un pequeño grupo de empresarios, prevaleciendo una visión extractivista e industrial de la agricultura, con monocultivo extenso, aprovechamiento de suelo con carga química, que no toma en cuenta la degradación ambiental del terreno, del agua y de las semillas en la región tropical y amazónica. Hemos visto con preocupación la aprobación de normas que permiten el uso de semillas transgénicas de soya, trigo, maíz y algodón, lo que puede traer consecuencias irreversibles, no sólo al daño del medio ambiente o a la explotación irracional de la tierra o las consecuencias en la salud humana. Con esta norma se pretende dar apertura a un negocio para la exportación y en beneficio de un sector privilegiado que sistemáticamente seguirá fomentando la deforestación y pérdita de bosque nativo, la contaminación del agua y la pérdita de capacidad de producción del suelo. Preocupa la mirada cortoplacista del actual gobierno de transición cuando con esta medida dejan en descuido y vulneración total a los pequeños productores junto a su economía agrícola familiar que es el sustento de nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, es cuestionable que las autoridades nacionales promocionen e incentivan el uso de transgénico con la consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola. Esta visión extractiva e industrial tarde o temprano quitará el territorio de los indígenas y campesinos obligándolo a la migración hacia las ciudades. Hasta abril del 2020, según la Fundación Amigo de la Naturaleza, los focos de calor se han incrementado en la masonía boliviana en relación al año pasado en más del 35%, lo que nos hace temer que estamos ante un nuevo ciclo de incendios que podría llevarnos a un nuevo desastre ambiental. Urge tomar medidas correctivas y de prevención que permitan paliar las consecuencias que esta situación trae no sólo al bosque amazónico y las especies que viven en ellas, sino a las comunidades originarias y población vulnerables en las que impactan negativamente estas catástrofes ambientales. Con el pasar de la cuarentena, se informa el descubrimiento de fábricas de pasta base de cocaína, sobre todo en lugares poco accesibles, tal es el caso del territorio indígena y parque nacionalis y borosecure, el tipnis. Con estos hechos evidenciamos la presencia de personas vinculadas al narcotráfico que están incursionando en parques nacionales y reservas naturales con rica biodiversidad, donde el Estado debería cumplir su tarea de control para evitar los cultivos de coca ilegal y penalizar a los responsables de la elaboración de la cocaína. Los principales efectos, los principales afectados ante todas estas políticas emprendidas o acciones que van al margen de la ley son los pueblos y comunidades amazónicas que además en este momento tienen que enfrentar a la pandemia sin las condiciones adecuadas, con escasa cobertura de salud y sin medio para frenar este mal. Las circunstancias muestran que se dejan desprojetijidos a los mal débiles y vulnerables. La visión indígena, campesina, amazónica está tradicionalmente fundada en la biodiversidad con producción agroforestal integrada en el territorio que busca de manera natural la sostenibilidad alimentaria y económica con la producción de calidad, diversidad biológica, respetuosa del ambiente y capaz de conservarlo a corto, mediano y largo plazo. Con la realización de la asamblea presinodales en territorio amazónico y desde mucho antes de estallar la crisis sanitaria, las poblaciones amazónicas y en especial las indígenas reclamaban la falta de seguridad jurídica en la tenencia de sus territorios y también la poca atención a servicios educativos y la ausencia de salud. Frente a estas realidades como los incendios, la producción de droga, el inminente uso de transgénico y la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades amazónicas, no es exagerado afirmar que estamos en las puertas de un etnocidio provocado desde varios frentes, intereses económicos empresariales que fomentan incendios y sembran transgénico, la pandemia del coronavirus y el abandono del Estado, entre otros. Por eso llamamos a las autoridades locales, nacionales y a la comunidad internacional para apoyar a estas poblaciones vulnerables, para no lamentar muerte y desolación ante la orfandad que proteja los derechos como pueblos y originarios de estos territorios. En los pueblos y comunidades amazónicas se hacen necesarias acciones inmediatas que aseguran la salud en primera instancia, la provisión de alimentos, productos de higiene y limpieza con el fin de afrontar en mejor condiciones la pandemia. Se hacen necesarias acciones concretas que permitan conservar el bioma amazónico, cuidando la propagación de incendios, tomando medidas en contra la producción de drogas ilegales y motivando la producción ecológica en lugar de la transgénica. Frente a hechos y normas que rompen los principios fundamentales del derecho, a nivel legal se hace necesaria una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto el Decreto Supremo 4.2.3.2 que va en contra de la constitución política del Estado, pero sobre todo por ir en contra de la vida misma. Concluimos con una cita de la exhortación apostólica del Papa Francisco, querida Amazonía, al número 110. Todo esto nos une cómo no luchar juntos, cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora. Comunicado de la red eclesial de la Amazonía boliviana Repam Bolivia.